Un incansable luchador por la paz, amigo, sacerdote y ejemplo de dignidad, así se describe al padre Miguel de Escoto, quien fungió como ministro de relaciones exteriores en el periodo de 1979 hasta abril de 1990, tiempo en que jugó un papel fundamental en los procesos de paz de contadora y esquipulas 1 y 2. Yo creo que el padre Escoto representa para nosotros esa bondad, esa tranquilidad, esa paz, ese sosiego que tenía Nicaragua con su mensaje, con su palabra, con su disposición y con su entrega fundamentalmente a esa permanente búsqueda del bienestar, de la tranquilidad y obviamente la armonía de este país. Ese padre Miguel de Escoto es eso, es un canciller de la paz, el canciller que nos demostró y nos llevó en momentos difíciles a ese rumbo de respeto, de reconocimiento y que obviamente Nicaragua tuviese ese rol y tuviese ese papel que él desempeñó en nombre del pueblo nicaragüense. El padre Miguel de Escoto nos deja un legado, un ejemplo que hoy nosotros seguimos por el camino, el sendero porque él fue un, para nosotros lo consideramos un héroe de la paz, un hombre que hizo caminos donde no había, caminos de paz, de reconciliación. Un consejero, un hombre, un fenómeno, algo especial que como decía José Martín, solo cerró los ojos para ver mejor, sea su legado, está vivo y habremos muchos nicaragüenses siguiendo los pasos del padre Miguel de Escoto en ese corazón de buscar la paz. Como canciller promovió la decisión adoptada por el gobierno sandinista de presentar ante la Corte Internacional de Justicia una demanda en contra de los Estados Unidos por apoyar actividades militares y paramilitares en contra de Nicaragua, la sentencia de la CID favoreció a nuestro país. Se ganó que los Estados Unidos no la quiera pagar o que doña Violeta o estos gobiernos neoliberales hayan dicho que se condonaba la deuda, pero aquí no, esos son daños y perjuicios, nos minaron, mataron gente, destruyeron nuestra economía, está comprobado y el Tribunal de La Haya manda a pagar los 17 mil millones que le debe al pueblo de Nicaragua, o sea, hay una deuda histórica y esa deuda histórica nosotros tenemos que seguir cobrándola para resarcir ese derecho que le pertenece al pueblo de Nicaragua. El padre Miguel de Escoto fue el artífice de ese triunfo y lograr la paz. Él siempre planteó la necesidad de que se reconociera que Nicaragua tenía el derecho a vivir en paz, que tenía el derecho de construir su propia visión, su propio desarrollo, su propia alternativa para alcanzar, obviamente, el bienestar del pueblo nicaragüense. A él le correspondió, pues le damos el canciller de la paz. Él siempre estuvo en los foros internacionales, siempre fue un promotor del encuentro, de la relación y del respeto al derecho internacional, por eso es nuestro canciller de la paz. En junio de 2008 fue elegido presidente del sexagésimo del tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y desde su inicio rompió precedentes al ejercer un liderazgo político audaz y decisivo, como corresponde a un funcionario del más alto rango de las Naciones Unidas. A dos años de su paso a la inmortalidad, los nicaragüenses le recordamos, con el fiel y firme compromiso de luchar por la paz de nuestro país. Para el canal parlamentario informó Jonathan Castro.